El caracol gigante africano es una especie exótica, perjudicial para el ser humano. Identificalo. Su concha es sifónica con líneas alternas de color crema a marrón. Contrólalo. Usa guantes al manipularlos. Colócalo en un recipiente con tres partes de agua y una de sal. Tápalos por más de cuatro horas. Luego entiérralos en un hoyo de 50 centímetros de profundidad. Gracias por ver el video.